informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como todos los días en este horario a las noticias a través de triple W radio cuarenta y cinco punto CL, Radio Paraíso en el noventa punto nueve y Radio Sol Austral en el noventa y siete punto siete, esta última en Chile, chicos. De inmediato vamos a las informaciones, hoy y mañana, si usted vive acá en Coyhaique, viene de paseo, podrá disfrutar del festival de la cosecha, una muestra de emprendimientos locales que ha organizado FOSIS y que parte precisamente hoy con una intervención en la cual van a estar las autoridades. Si usted ya se percató, están todos los locales instalados en la plaza de armas, conversamos con la directora de FOSIS, Claudia Poveda, que nos cuenta más antecedentes sobre este festival de la cosecha que está partiendo y que se va a extender hasta mañana. Queremos aprovechar la ocasión para hacer una muy cordial invitación a toda la comunidad, a toda la ciudad de Coyhaique, para visitar nuestra plaza de armas este viernes dos y sábado tres de marzo, entre las once de la mañana y las veinte y treinta horas, a una nueva versión del festival de la cosecha, una feria ya tradicional organizada por FOSIS Región de Aysén, que contará con la presencia de más de cien expositores de toda nuestra región, donde nos encontraremos con productos, con sabores, con artesanía, también con degustaciones, actividades, la presentación de diversos grupos, que darán de una otra manera realce a una nueva jornada de esta ya muy exitosa feria donde hemos contado con el respaldo y el apoyo de toda la comunidad, y que esto de una u otra manera se traduce en el respaldo y apoyo al trabajo de mujeres y hombres de toda la región de Aysén, que hoy día van a estar exponiendo, tal como señalaba, desde el viernes dos al sábado tres, sus productos y también sus habilidades en la plaza de armas de nuestra ciudad. Invitar cordialmente a todos a quienes nos están escuchando a través de los distintos medios a participar de esta nueva fiesta de la familia de la región de Aysén, de esta nueva fiesta de la familia patagona en torno a la buena mesa, a los productos, a los sabores y también al arte y la cultura en la región de Aysén. Bien, pues, Festival de la Cosecha ya está absolutamente funcionando, absolutamente todo listo y dispuesto para recibir a las personas que lleguen hasta la plaza de armas de Coyhaique hoy y mañana, hasta las veinte, treinta horas, usted podrá visitar cada uno de los stand. Y vamos a cambiar de tema porque más de un centenar de familias de Valle Simpson y sus alrededores van a contar finalmente con un servicio de electrificación rural luego que el Consejo Regional de Aysén aprobara los recursos para este proyecto. Mirna Huichapani, presidenta del Comité de Electrificación Rural, se refirió a la importancia de esta aprobación presupuestaria. Es un proyecto de electrificación rural que está en el sector de Valle Simpson y sus alrededores, que abarca bastantes sectores, las papitas también, y uno que otro cerca de Coyhaique. Lo importante de esto es que beneficia a ciento tres familias que viven en el sector y que estábamos esperando este proyecto tan alineado desde el dos mil once que estamos trabajando. Dos mil catorce retomamos con el señor gobernador de Coyhaique y hemos estado haciendo participación ciudadana, mucho trabajo en equipo. La propia Mirna Huichapani señaló que después de una larga espera, ahora las familias, una vez que se concreta el proyecto, van a poder contar ya definitivamente con este servicio básico. Va a ser un beneficio que va a permitir que todas las familias del sector ya se vayan a vivir a su a su casita. Y sobre este mismo tema, el secretario regional ministerial de Energía, Juan Antonio Villit, destacó, por supuesto, la posibilidad de que estas familias cuenten a futuro con este adelanto. Estamos muy contentos, esto es parte de una estrategia que tenemos como gobierno y que partimos el año dos mil catorce, dentro de la agenda de energía, se estipuló que era muy importante disminuir la cantidad de hogares y de familias que no tenían energía eléctrica. Eso se puso una meta presidencial, de bajar de 20 mil hogares que habían, bajar a 10 mil hogares. Y esa meta se cumplió. Creemos que esto es muy importante y se pusieron esfuerzos tendientes a hacer esa disminución. Y específicamente, acá en la región de Aysén, más de 550 hogares se inauguraron con energía eléctrica que antes no estaban. Y hay más de mil hogares que están dentro del proceso en distintas etapas. Y uno de ellos es precisamente esto de Valle Simpson y de sectores aledaños, donde ya era un deseo de tener energía eléctrica para esas 106 familias desde hace bastante tiempo y que no se había logrado. Y ahora se ve concretado con esta aprobación del económico y que estamos muy contentos. Nosotros, como Cerebrina de Energía, hemos apoyado desde el punto de vista técnico, trabajando en conjunto con la gobernación que ha hecho toda la transformación para conseguir el financiamiento correcto. Y finalmente, sobre esta aprobación presupuestaria, el consejero regional, Carlos Campos, destacó la permanente actitud de los pobladores que después de bastantes años de gestión, finalmente lograron concretar que la iniciativa se aprobara. Es un trabajo que se inició también, ¿no es cierto?, en la Comisión Rima. Eran vecinos que venían pidiendo este tema por muchos años, entre ellos adultos mayores. Hoy día tenemos 106 viviendas que pueden ser electrificadas a través del concepto de extensión de red. Por lo tanto, hoy día estamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, pagando una deuda que teníamos con estos vecinos. De repente teníamos adultos mayores que usaban un generador y gastaban sus recursos, que son pocos, en combustible para mantener el generador algunas horas del día. Por lo tanto, hoy día satisfechos con esto. Durante estos años hemos trabajado fuertemente en la electrificación rural y hemos tenido, por ejemplo, ya mañana se entrega terreno de lo que es, ¿no es cierto?, San Miguel, el proyecto San Miguel, donde ahí también hay familias que van a recibir un proyecto para electrificación rural. Hoy día, ¿no es cierto?, hemos aprobado lo que es este sector, ¿no es cierto?, importante, cercano a la comuna de Coyhaique. Por lo tanto, satisfechos plenamente, digamos, con el trabajo hecho. Esperamos que estar atentos cómo va la ejecución y ya con los traspasos de recursos, ya los vecinos podrían, ¿no es cierto?, pensando que van a tener una solución definitiva a una problemática que es la energía, si la energía lo mueve todo. Así que, por lo tanto, hoy día es importante poner el énfasis en este tipo de temas. Bien, pues nos alegramos por esas 103 familias de Valle Simpson que van a contar con energía eléctrica y vamos ahora hasta Puerto Bertrán, donde el fin de semana se realizó una nueva versión de su tradicional ya campeonato de pesca. Vamos a escuchar al alcalde de la comuna de Chile, Chico, Ricardo Ibarra, refiriéndose a lo que fue esta actividad con una amplia participación de la comunidad. Destacar todo el esfuerzo que hace el departamento de deporte y los trabajadores municipales. En esta ocasión quisimos homenajear la memoria de Guido Vargas, que fue uno de los grandes precursores de este campeonato de las actividades de la semana y un luchador por el desarrollo de Puerto Bertrán. No nos olvidemos de la gente que estuvo antes que nosotros, que contribuyó de una u otra forma a desarrollar nuestras comunidades. Y en sí, el campeonato de pesca es parte de la historia. Los pescadores vienen año a año a compartir esta experiencia, se juntan de nuevo a todos, vimos que al final se estaban despidiendo, haciéndose algunas apuestas para el próximo año, lo que significa que esto es parte de la historia de ellos y que bueno que la comunidad de Puerto Bertrán participe tan masivamente. Bueno, Carmen Villegas es la nuera de Guido Vargas, un hombre muy vinculado a los inicios de este campeonato de pesca que falleció hace pocas semanas en un accidente ocurrido en el sector de la confluencia. Ella también destacó el reconocimiento que se hizo póstumo a este destacado poblador de Puerto Bertrán. Sentimos un inmenso orgullo porque él se merece que que lleve de su nombre, porque él era el fundador del campeonato de pesca, entre comillas como el alcalde de Puerto Bertrán, que durante años llevó la delantera de los campeonatos, de lo que era la fiesta de Puerto Bertrán, y como familia nos sentimos más que agradecidos. Esta semana de Bertrán sin él se ha notado bastante, pero son sentimientos encontrados de tristeza y de alegría a la vez, pero muy contentos y a seguir adelante que la vida sigue y eso es lo que lo hubiera querido. Estamos agradecidos de don Ricardo Ibarra, que ahora le puso el nombre al campeonato de pesca, Guido Vargas, estamos muy contentos de eso y ojalá que todos los años sea lo mismo. Bien, pues y ahora vamos a escuchar a Juan Pinto Durán, el ganador de este campeonato de pesca, no es la primera vez que participa y esto fue lo que nos contó tras imponerse en esta competencia. Por segunda vez sacamos el primer lugar en este campeonato, agradecer a la municipalidad, al señor alcalde, a Carlitos Freire, gracias a Dios nos acompañó el día, muy bonito, todo, y feliz, agradecer a todo el mundo, a mi equipo, al señor Quezada y al señor Neira, darle las gracias a todos. Sí, este campeonato lleva muchos años, entonces, lo bueno es seguirlo fomentando, ojalá, lo que yo siempre digo, la juventud tiene que aprovechar esta instancia. Bien, pues, y de Puerto Bertrán, rápidamente volvemos a Coyaique, porque estamos en contacto vía telefónica con la directora regional de Junae, María Luisa Vargas, con quien vamos a conversar sobre el proceso de postulación a los distintos beneficios de esta repartición pública, un proceso que partió en diciembre, que finalizó hace algunas semanas, y que ella, por supuesto, nos va a comentar cómo estuvo. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy buenas tardes, cuéntanos, pues, ¿cómo le fue con esta versión dos mil dieciocho de las postulaciones a los beneficios de Junae? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan, esta mañana ya de día viernes de marzo, comenzando este este mes, un tanto intenso para todas las familias de Aysén. Específicamente, y como bien tú dices, nuestro proceso de beca, tanto de postulación como de renovación, comenzó el uno de diciembre del año dos mil diecisiete, y concluyó el diecinueve de enero de este año dos mil dieciocho. Eh, obtuvimos un excelente proceso, eh, doce mil ochocientos catorce formularios ingresados a través de nuestra página y nuestro portal web, de ello más de ocho mil fueron postulantes, cuatro mil y fracción renovantes, todos ellos hicieron de manera correcta en tiempo y forma, su proceso de postulación y renovación en las distintas becas de Junae que están disponibles tanto en nuestra región de Aysén como a lo largo de todo el país. Así que estamos eh bastante conformes, eh, muy contentos tanto con el equipo, con nuestra red de apoyo, tanto desde las eh medios de comunicación y también de las distintas reparticiones públicas que siempre nos ayudan. Posterior a ello, debo eh mencionar e informar también que tuvimos un un una dificultad con algunos estudiantes que nos mencionaban haber hecho eh de manera eh correcta y como todos los demás el mismo proceso pero no aparecían en nuestro sistema. Posterior a la fecha de cierre. Y eso generó mucha preocupación en ellos, por supuesto, su familia y también en nosotros que comenzamos a hacer las gestiones inmediatamente con nuestro nivel central porque eh hubo las plataformas, se cerró el diecinueve de enero eh para todo el país y nosotros no tenemos la posibilidad de generar ingresos posteriores a esa fecha. Por lo tanto, fue una situación eh que nos llevó un tan varias semanas por resolver, se sumaron las gestiones a autoridades locales eh con respecto a lo mismo y finalmente el día de ayer el director nacional de Junaed toma la decisión de hacer un ingreso extraordinario posterior a la fecha de un total de cincuenta y dos estudiantes donde la gran mayoría treinta y nueve de ellos son son los de beca Patagonia y CEN y el resto que son en menor cantidad, algunos de beca integración y otros de beca AISEN. Pero estamos muy contentos por esta noticia porque independiente de la razón por la que ocurrió esta situación eh algunos estudiantes nos manifestaban que algunos se les pasó la fecha, otros sí hicieron el proceso pero no se sabe por qué no quedó eh su postulación o renovación ingresada eh pero en definitiva se buscó una solución y estos cincuenta y dos estudiantes que son renovantes de distintas becas van a ser también ingresados en esta fecha de manera excepcional y por única vez eh tomando en cuenta que es un beneficio muy importante para ellos. Perfecto, una cantidad mínima que afortunadamente como tú bien lo decías fue incorporada eh respecto a los doce mil y tantos eh que realizaron bien y en el tiempo su proceso por lo tanto me imagino que hay una muy buena evaluación de haberlo propuesto a a través de la plataforma internet ¿No? Así es, la verdad que este es nuestro segundo año consecutivo de la postulación y renovación a través de la plataforma y a diferencia del año pasado ya muchas muchas cosas se mejoraron, tuvimos un despliegue nosotros también dentro de la región y funcionó bastante bien porque más allá de que estos casos de estos alumnos rezagados seguían siendo para nosotros también muy importantes pero un número muy muy menor comparativamente con aquellos que sí pudieron hacer eh su proceso de postulación o renovación de manera correcta. Así que nosotros estamos muy agradecidos de todos quienes nos han colaborado en esto y también insistir en la familia y senina y en los estudiantes en general que los cincuenta días de postulación y renovación que es el plazo que se da para esto sean bien aprovechados, nosotros estamos a disposición para generar el la colaboración, el apoyo en el proceso, pero que también seamos respetuosos de los plazos y así todos salgamos airosos y sobre todo a ellos les llegue el beneficio que es lo más importante. Perfecto, finalmente en el mejor de los casos estos beneficios que se traducen en pagos de mensualidades correspondientes a las distintas becas, ¿Cuándo se inicia formalmente María Luisa? En el caso de los renovantes de las distintas becas, el pago se está haciendo ya de la primera etapa, los primeros cinco días hábiles de este mes de marzo, es decir, los primeros cinco días hábiles concluyen, por ejemplo, el otro miércoles siete, y dentro de esas fechas ya se está haciendo el primer pago de los renovantes que entregaron su documentación hasta el nueve de febrero. Los que entregaron su documentación posterior al nueve de febrero continúa su pago ya en abril y así sucesivamente. Lo importante es que independiente que haya un desfase, por ejemplo, de un mes en el pago de las becas, ellos siempre van a recibir de manera retroactiva el monto, por lo tanto, nada se pierde y ellos siguen recibiendo el beneficio como corresponde. Lo mismo pasa con estos alumnos rezagados que yo comentaba, estos cincuenta y dos estudiantes, ellos tienen un ingreso extraordinario, pero no un pago extraordinario. Por lo tanto, ellos se suman a la calendarización normal, por lo tanto, ellos también debiera salir aproximadamente su primer pago en abril o en el peor de los casos en mayo, pero lo que ellos mismos nos han manifestado que eso es un detalle versus la posibilidad que estuvo en algún minuto de incluso haberse quedado sin el beneficio. Así que lo importante es que ellos también están ingresados, al igual que los demás compañeros y estudiantes que hicieron su renovación o postulación en los tiempos correspondientes. Ahora los postulantes, su proceso se retrasa un poquito, ellos ya no reciben su tema en marzo, los postulantes que son hartos también, ellos ya empiezan también desde abril en adelante. Bien, pues María Luisa, muchas gracias por la claridad de tus conceptos y por aclarar también que ya no hay situaciones anómalas o irregulares o no atendidas en este proceso de postulación a los beneficios de Junaed. Muchas gracias. A ustedes, gracias por ayudarnos a difundir siempre y también esperar de que todo esto nos sirva a todos de aprendizaje y podamos ir generando siempre los procesos de de mejor manera. Así que muchas gracias y un saludo a todos quienes nos escuchan. Bien, pues muchas gracias a ti. Ahí teníamos a la directora regional de Junaed, María Luisa Vargas, dando cuenta entonces, ahí teníamos a la directora regional de Junaed, María Luisa Vargas, dando cuenta de este proceso exitoso, más de doce mil postulantes, cincuenta y dos casos que quedaron fuera, pero que por una decisión del director nacional de Junaed fueron incorporados. Por lo tanto, en ningún chiquillo ni chiquilla de la región quedó al margen de la posibilidad de obtener los beneficios de la Junaed. Nosotros seguimos, luego del mensaje de quienes hacen posible este espacio, con la revisión de las noticias. Estamos presentando Noticias cuarenta y cinco, con el auspicio de proveedores integrales para la oficina, punto market limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto CL. Estamos presentando Noticias cuarenta y cinco, con el auspicio de Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Ríal y Mafre, Bilbao nueve treinta B, local uno, Fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez, Coyhaique. Vamos ahora a un tema delicado porque la presidenta regional de la ANEF, Jessica Almonacid, ayer nos convocó para dar cuenta de una denuncia por acoso laboral en contra del Ceremi de Desarrollo Social, Eduardo Monti. Estuvo Jessica Almonacid como presidenta de esta agrupación que agrupa a los empleados fiscales y también la afectada, la funcionaria de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social, Marlene Marín. Vamos a escuchar primero a la presidenta de ANEF respecto a la denuncia, luego escucharemos a la afectada, y también vamos a escuchar al denunciado, en este caso al Ceremi Eduardo Monti. Vamos primero con Jessica Almonacid. El señor Monti se ha caracterizado en toda su gestión en estos cuatro años por una persecución constante, no solo a los dirigentes sindicales, sino también a los trabajadores. Hay que recordar que hace tres años atrás estuvimos afuera de las dependencias de la Ceremi haciendo una movilización por malas prácticas, por acoso laboral y práctica antisindical. Hoy este caballero está terminando su gestión con una nueva práctica antisindical hacia la dirigenta Marlene Marín. Se hizo una presentación a la Contraloría, ya que este caballero arbitrariamente le quita las funciones a la dirigente una vez que ella asume en el mes de enero y también le cambia de oficina produciendo un menoscabo hacia la profesional. Esto no solo se traduce en el cambio de funciones, sino que también sistemáticamente ha habido situaciones de acoso hacia la dirigente desde que asume. Así que por eso nosotros estamos denunciando esto públicamente porque no vamos a permitir que ni esta autoridad o ninguna autoridad saliente o entrante vulnere los derechos de los trabajadores y mucho menos los derechos de los dirigentes sindicales. Acá se está vulnerando un derecho, un derecho que nos protege a nosotros la ley de asociaciones gremiales. Por eso nosotros esperamos que la Contraloría se pronuncie, se ajuste a derechos y que prontamente a la dirigente se le devuelvan sus funciones, su oficina y la dignidad que merece como trabajadora. Bien, pues eso decía la Presidenta de ANEF. Escucharemos ahora a la profesional afectada. Ella se desempeña en el programa Chile Crece Contigo, se llama Marlene Marín, y esto fue lo que dijo. Bueno, a partir del 4 de diciembre, que fue cuando yo fui electa, en el mes de diciembre hubo algunas situaciones conflictivas con algunos trabajadores, nos tocó en conjunto con el presidente saliente, Claudio Venega, liderar esa negociación y a partir de ahí nace esta persecución, señalar incluso de que he sido víctima de acoso laboral, sufrí lamentablemente la pérdida de un familiar muy cercano el día 27 de enero y el Ceremi no autorizó mis días administrativos cuando viajé al funeral, indicando que eran facultativos. Tuve que tomar vacaciones, cuando en realidad la figura entre estar con permiso administrativo, vacaciones, era lo mismo. Posterior a eso, se me informa que voy a ser cambiada de funciones. Yo en abril del 2017 asumí como encargada regional de Chile Crece Contigo y estando con licencia médica, se me informa que me van a cambiar de funciones y además también ahora me avisan de que tengo que cambiarme de oficina. Por lo tanto, todo esto constituye también acoso laboral. Aquí, como decía Jessica, se hizo una presentación en la Contraloría el día 13 de febrero porque aquí hay un hecho claro, la ley 19.296 en su artículo 25 señala expresamente que los presidentes no podemos ser cambiados de función y eso es lo que hoy día nosotros estamos señalando, siendo claros, de que no se puede vulnerar la ley ni los derechos de los trabajadores ni de los dirigentes. Bien, pues Marlene Marín, la profesional afectada por esta denuncia, por supuesto acoso laboral. ¿Qué dijo Eduardo Monti, el Ceremi de Desarrollo Social, quien se encuentra de vacaciones, no tanto atendió nuestros requerimientos? Esta es la respuesta. Mire, yo lo que le quiero señalar es que nosotros hemos dado respuesta a lo que hizo la Contraloría. Estamos siempre abiertos a poder corregir el análisis jurídico que se hizo, que en el fondo lo que se ha hecho es hacer un ajuste de tareas, porque todos los funcionarios del área social de la Ceremi que están acotadas son profesionales, la casi la totalidad, y se les contrata con la función de su arma. Y esa visión les permite a ellos poder atender cualquier programa en cualquier momento cuando se sean asignados o reasignadas labores en ese contexto. Y lo que aquí sí fue un ajuste de, un pequeño ajuste además, ya, de tareas en ese contexto. Y por último, el tema de los permisos, etcétera, yo le diría que es impreciso. Lo que se hizo fue, ante una situación como la que ella presentaba, familiar, que es tremendamente fuerte, impactante, lo que se le recomendó era que mejor hiciera uso de sellado, porque no había una fecha en la cual ella pudiera eventualmente hacer uso de, de, de más permiso, y que a continuación de esa solicitud, ya, ella firmó el permiso correspondiente y pues a continuación presentó licencia médica por 20 días. Entonces uno entiende que efectivamente el razonamiento que se hizo era el correcto porque fue una situación en que efectivamente pareciera ser, la afectó en despedida, y junto de ello también hay una licencia que colabora ese pensamiento que estaba haciendo este serenito. Por lo tanto, considero que era lo correcto. Bien, pues ahí teníamos todas las caras de esta medalla, de esta moneda, la presidenta de ANEF, apoyando a la trabajadora afectada por esta supuesta acción de acoso laboral y también el testimonio, la versión del aludido, en este caso el Ceremi de Desarrollo Social. Bien, pues estamos ya llegando al término de nuestras informaciones, queremos desearles a todos y todas un muy buen fin de semana y actividades quedan todavía, fíjense que en Villa Ortega, para sobre todo los habitantes de Coyhaique y Puerto Aysén, porque es un pueblo que está cerca, hay un festival costumbrista, este fin de semana ahí en Villa Ortega, 26 kilómetros de Coyhaique a 40 aproximadamente de Puerto Aysén, con todo lo típico, buen servicio de cocina, juegos tradicionales y por supuesto toda la calidez y la hospitalidad de los habitantes de este poblado. Así que si no tienen un panorama, Villa Ortega se los ofrece para este sábado y domingo. Y nosotros queremos por supuesto también dejarlos cordialmente invitados a que a las siete de esta tarde nos reunamos en torno al análisis del día en punto de vista con música, con noticias y con actualidad. Así que cordialmente invitados todos y todas. Despedimos este espacio informativo, saludamos a los amigos y amigas de la Radio Paraíso en el noventa punto nueve y de la Radio Sola Austral en el noventa y siete punto siete de Chile Chico, esta última, quienes nos acompañan en esta alianza noticiosa. Muchas gracias, muy buen fin de semana, hasta el lunes alguno, hasta la tarde a otros. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta ventas arroba punto market punto cl y agencia de seguros Anders, corredor de seguros Liberty, Real y Mafre, Bilbao nueve treinta B, local uno, fono seis siete dos veintitrés cincuenta diez, Coyhaique. Hemos presentado Noticias cuarenta y cinco, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio cuarenta y cinco sur, les mando saludos desde Virginia, Estados Unidos, escuchas Radio.